¿De cuántas en Perú? Hace tres meses. ¿Tres meses? Sin adquirir el local de la fiesta. Este es Alejandro Daniel Valga Oviedo y sería pieza clave para entender cómo opera un brazo armado de la organización Los Hijos de Dios, según la investigación policial. Tatuador. ¿De dónde vives tú? Mi pareja. ¿Dónde vives tú? En Cuentenuevo. Cuentenuevo. ¿A qué te dedicas? Soy Valverde, tatuador. El testimonio de este presunto integrante de una banda criminal vinculada al tren de Aragua es trascendental para la Policía Nacional, así como la información recogida en libretas y apuntes del búnker de Pachacamac, para dar así con el paradero final de Wanda del Valle. ¿Qué hicieron ahí ustedes en la casa en Pachacamac? ¿A qué se dedican? ¿Pero quiénes son estos sujetos que ahora la Fiscalía investiga de manera preliminar por presunta tenencia ilegal de armas y microcomercialización de drogas? y que estarían protegiendo a la delincuente. Son trasladados a la... Avisión de los masivos de la gerente. ¿Primera vez que viene acá? ¿Usted es DJ? Sí. ¿Hace cuánto tiempo es DJ? Hace unos años. ¿Dos años? Por ejemplo, Brian José Tenías. DJ José Baez había sido detenido ya casi un año atrás, cuando el pasado mes de diciembre cayó en la casa campestre de los delfines, en el llamado búnker de Ventanilla, donde también fue intervenido Luis Alejandro García Hernández. Tres intervenidos. Tal como se ha realizado ya con estos dos sujetos, las autoridades han iniciado el proceso de corroboración de identidades de casi 30 personas. Entre ellas, ha podido identificar también a Yonder Molina Altuve, quien en agosto de 2019 fue capturado, junto a otros dos delincuentes, cuando pretendían robar un banco, ubicado en la cuadra 12 de Antunes de Mayolo. ¿Cuál es la procedencia del armamento que están encontrando? Un arma de fuego. También se ha podido identificar a Dorian Alejandro Liendo Sedeño, quien ya había caído en 2021 en un operativo en el que se rescató a 12 personas. Tal y cual lo ha indicado mi comandante general, quien lideró esta exitosa operación en estos momentos. Estamos realizando un trabajo articulado con el prestigioso Ministerio Público. Las operaciones son complejas, tanto nacionales como internacionales. Y una vez que avancen las investigaciones, ya nuestro comandante general dará a conocer. Y es que según fuentes policiales, a la residencia asistieron cabecillas del más alto nivel, así como sicarios, también llamados gatilleros, en la jerga llanera. Se investiga la situación migratoria de estas personas.